Hola, mi nombre es Santiago Zapate y estas son las noticias más destacadas del día en LPTV Esencial. Para comenzar, malestar en Liborio por maquinaria que llevaron para el boulevard de la 19. Mecánicos y habitantes de la calle 19 se encontraron esta mañana con el arribo de maquinaria que se quería descargar en el sector. Esto se dio luego de la promesa del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, de suspender obras del boulevard de la 19 por 15 días, mientras se fortalecía el proceso de socialización. Los mecánicos y representantes impidieron ese proceso, por lo que las personas que llevaban dichos equipos tuvieron que suspender y volver a montar la maquinaria. Al respecto, la alcaldía explicó que la llegada de este vehículo fue por un desplazamiento previamente programado desde la ciudad de Neiva y no al inicio de obras en el sector. Palestina solo el año pasado logró el mejoramiento del 20,3% de sus áreas en café, equivalentes a unas 530 hectáreas. Le siguieron Victoria y Chinchiná. El Comité de Cafeteros de Caldas adoptó el programa Termina la cosecha, empieza la renovación, que busca mantener el liderazgo de la región en el país. La gobernación de Caldas revisó la legalidad del Acuerdo 025, con el que el Consejo de Pensilvania le aprobó el año pasado a la alcaldía de ese municipio el presupuesto para el 2023 y encontró que dos artículos quebrantan normas de la Constitución y leyes. Solicitó al Tribunal Administrativo evaluar su validez y fallar si son legales y pueden seguir rigiendo, pues le entregan al alcalde amplias facultades. En el 2022, en Caldas, se cerraron 17 escuelas y siete fueron reabiertas. La falta de estudiantes es la principal causa de cierre de sedes educativas oficiales en municipios de Caldas, diferentes de Manizales. El año pasado concluyó con la orden de clausura temporal de 16 y de la definitiva de una. También ante el regreso de familias se dio la reapertura de siete. El Quinsoto asumió como técnico del Once Caldas en reemplazo de Diego Corredor. El manizaleño El Quinsoto Jaramillo fue elegido por la dirigencia del Once Caldas como el reemplazo de Diego Corredor, quien laboró con el club hasta ayer en la mañana. Su primera salida será el jueves en el Estadio General Santander, en donde ya actuó como técnico. Allí visitarán al Cúcuta Deportivo por la Copa Bet Play y el domingo en el Clásico con el Pereira. Supía es uno de los 27 municipios de Caldas con mayor tradición construida por sus comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y mestizas. Es reconocido por ser tierra panelera y de dulces típicos. Con base en estos elementos, la alcaldía construyó la marca Ciudad, estrategia para posicionar al municipio en la región. Supía adoptó como eslogan corazón dulce de Colombia, que exalta aspectos relacionados con las montañas, el agua, las chivas, la colación, la caña panelera, el sol, el oro y la minería. Y esto fue todo por hoy. Para más información visite www.lapatria.com. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y TikTok como arroba lapatriacom y en Facebook como La Patria Manizales. Hasta luego.